En esta oportunidad desarrollaremos el procedimiento de búsqueda y solicitud de imágenes satelitales. Con ayuda del mapa nos ubicaremos en la zona geográfica de interés. Para este ejercicio haremos el procedimiento de búsqueda y solicitud de imágenes sobre la ciudad de Arequipa. Una vez ubicada la ciudad en el mapa, determinaremos el área de interés haciendo clic al botón de Nueva AOI. Seguidamente seleccionaremos el periodo de adquisición, pudiendo seleccionar cualquier periodo de las imágenes de catálogo que tengamos en el sistema o podemos determinar un inicio y un fin de dicho periodo. Para este ejercicio daremos como fecha inicio el 2 de enero del 2019 y como fecha fin el 2 de diciembre del 2020. Quiere decir que el sistema nos arrojará imágenes que no tengan más de un año de antigüedad. Con la herramienta Tipo de imagen seleccionaremos el sensor, en este caso de imágenes Perusat 1. Con la herramienta Configuración digitaremos el máximo número de resultados. Seguidamente daremos un clic al botón de búsqueda. Como pueden observar, el sistema nos ha arrojado 17 imágenes en dos páginas, ordenados de una manera tal que nos permita identificar las características de cada uno. A fin de seleccionar la imagen más acorde a nuestros requerimientos, activaremos la herramienta Huella, que es el marco de la imagen, así como la herramienta Vista Previa, que entre otras cosas me ayudará a determinar la cobertura en nubes de dicha imagen. Como pueden observar esta es una imagen satelital del sensor Perusat 1 tomada el 27 de febrero del año 2020. La herramienta Metadata le entregará al especialista en procesamiento de imágenes información muy útil para su trabajo. Es preciso indicar si desea obtener toda la imagen por completo deberá modificar el área de interés hacia el área seleccionada, como puede apreciar en pantalla, como puede apreciar en pantalla. Caso contrario, solo desee obtener una fracción de la imagen, deberá modificar el área de interés hacia el área seleccionada. En este caso, seleccionamos solamente el área urbana de la ciudad de Arequipa. Quiere decir que el sistema hará un corte de la imagen de Norte a Sur y de Sur a Norte y nos entregará únicamente el área comprendida dentro del área de interés. Seguidamente procederemos a dar un clic a la herramienta de copiar y nos dirigiremos a la pestaña Solicitud de Producto. Lo que ha sucedido es que el ID de la imagen ha sido copiado como información adicional. Para el procedimiento de requerimiento de la imagen satelital en cuestión, procederemos con el campo de aplicación, pudiendo seleccionar uno o más campos. En cuanto al parámetro de procesamiento, podremos seleccionar como tipo de producto imágenes pancromática, que es una imagen a blanco y negro de alta resolución, o podremos seleccionar un producto multiespectral, que es un color a media resolución, o podremos seleccionar un producto pancromático más multiespectral en bandas separadas, o podremos seleccionar un producto denominado pancharpened, que es un producto a color a alta resolución. En lo que respecta al nivel de procesamiento, podremos seleccionar una imagen orto-rectificada, o caso contrario, una imagen en nivel primario, o también conocido como sensor de imagen. En información adicional, se mantendrá el ID de la imagen. Seguidamente, aceptan los términos y condiciones, y dan un clic al botón de enviar. Como pueden observar, se ha generado un código de solicitud de producto, y este a la vez ha entrado a la pestaña de tareas, con el estado enviado. Quiere decir que ustedes han enviado exitosamente su requerimiento de imagen satelital, que será atendida en un periodo de cuatro días útiles. Gracias. Gracias.